¿Qué es Ricardo Antonio Lavolpe acusado en 2014 por un supuesto acoso sexual en contra de Belén Coronado, podóloga de Chivas, ganó un fallo más a su favor en este pleito legal? 5. El tribunal colegiado confirmó un auto de libertad por falta de elementos, ya que lo presentado por los abogados de Coronado no tuvieron el valor suficiente para arremeter en contra del bigotón. 6. Deportes Chivas se despide del Mundial de Clubes. Las batallas legales en los tribunales que se han desarrollado a partir de estos cuatro años, las ha ganado el equipo de abogados de Lavolpe. 7. El argentino espera que este pleito legal acabe pronto, pues ha sido desgastante para todas las partes y así limpiar la imagen que ha presentado desde que llegó al balompié mexicano, primero como jugador y posteriormente, como entrenador. 7. Fútbol Carlos Alcido se despide de Chivas. Deportes Chivas anuncia fin de segunda etapa de Carlos Alcido con el club fútbol. Estos son los duelos en los octavos de la Champions. 8. Saludos.